Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno saludarlos aquí en H. Turinesia TV, este canal que les pertenece, que como ustedes saben es de ustedes. En esta ocasión para hablar de la Vinotinto y la derrota de este jueves 11 de noviembre, un gol por cero en Quito frente a Ecuador, fecha 13, de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Una derrota que me deja un sabor muy amargo, más allá de naturalmente cualquier revés, provoca decepción, amargura, fastidio, rabia, es cómo termina el partido de Venezuela y esa sensación que quedó de poder haber alcanzado al menos un punto y que no se gestionó correctamente el tramo final del partido, que no se gestionó correctamente el recurso que podía haber en ataque y Venezuela termina dejando escapar una posibilidad de frente a un rival que en los últimos 20 minutos del partido se dedicó a defender esa ventaja mínima del 1-0, una selección de Ecuador que tenía mucho que perder porque si Ecuador no sumaba los tres puntos podía dejar escapar una posibilidad importantísima de consolidarse en los puestos de arriba directos de clasificación y Ecuador desde ese temor de dejar escapar los tres puntos se defendía, Venezuela sin nada que perder no terminó de buscar correctamente el partido en ataque y de esto vamos a hablar ahora más adelante. Vamos con el once inicial de Leo González, por cierto, Leo González ya dejó claro el seleccionador nacional interino que va a ser técnico del Avenido Tinto hasta el martes y antes de hablar del once titular y de todo esto me parece correcto que Leo González previo al partido ya dejara claro y despejara cualquier duda y rumor si iba a continuar hasta el final o no de estas eliminatorias, cosa que nunca anunció la Federación Venezolana de Fútbol, él da un paso al frente en la rueda de prensa previa y dice señores yo llego hasta el próximo martes en el partido contra Perú, mi interinato no no sigue más, ya esto quedó claro con la Federación Venezolana de Fútbol, viene ahí por Leo González no también por parte de la Federación Venezolana de Fútbol, ¿por qué tiene que ser el técnico el que aclare esta situación? ¿Por qué institucionalmente ha habido tanto silencio? ¿Por qué no hubo un comunicado o un dirigente de la Federación Venezolana de Fútbol? ¿Por qué no dejó claro que Leo González llegaba hasta el partido contra Perú? Esto lo tuvo que decir dando un paso al frente repito para terminar de despejar las dudas, Leo González. Demasiado silencio y hermetismo alrededor de toda esta situación por parte de la Federación Venezolana de Fútbol y esto no está bien y no hace bien, las cosas deben hablarse y deben anunciarse de manera muy clara y si la Federación Venezolana de Fútbol buscó a Leo González para el interinato y así como lo anunció el día que tomó la decisión, también tenía que haber anunciado esto el día que se conociera hasta dónde llegaba Leo González y no tener que hacerlo Leo González en una rueda de prensa. No es culpa de Leo González, no es culpa de Leo González. Bueno, vamos al once titular que presentó allí en Ecuador. Con cinco defensores se comprendía esto, el planteamiento inicial quizás podríamos decir, uy conservador, cinco defensores, hasta cuatro mediocampistas, un solo punta, pero altitud, apenas dos días para trabajar el partido, no adaptación a esa altitud de casi 3.000 metros sobre el nivel del mar de Quito. Ecuador es una selección muy potente, poderosa, que saca provecho en condición de local, muy distinto el rendimiento de Ecuador de visitante que de local y considerando todo esto, Leo González planteaba un partido con cinco defensores. En el arco Rafa Romo, que no estuvo en la triple fecha pasada por decisión técnica, volvía y ahora para ser titular. Una rotación permanente de arqueros, no termina de consolidarse ningún arquero en la selección nacional en tiempos recientes. El que parecía arquero para 20 años, Wilker Fariñez, vuelve a perder su condición de titular, pagando lo que fueron los errores del partido contra Chile y llegaba esta oportunidad merecida, sí, para Rafa Romo. Lamentablemente tuvo complicidad en el gol, ya lo estaremos repasando. Cinco defensores, por el costado derecho Roberto Rosales, en lugar del sancionado Ronald Hernández. Por la izquierda Daniel Carrillo, hoy titular en lugar del sancionado Óscar González. Tres defensores centrales, Líbero en el centro, Nahuel Ferraresi, con 22 años sigue consolidándose como líder en la defensa de la Binotinto. Stopper por la derecha, al regreso, luego de un año de ausencia de Jordan Osorio y Stopper por la izquierda, Luis Adrián Martínez. Dos volantes centrales, Tomás Rincón y José el Brujo Martínez. Dos volantes extremos, Darwin Machís por la derecha, en un principio, por la izquierda sorprendió. Titular hoy, Brian Hurtado, el jovencito de 22 años, del Cobresal de Chile, que ya había debutado en la fecha pasada precisamente contra Chile. Hoy fue titular y en el frente ataque, Eric Ramírez. Veinte minutos iniciales, en donde Venezuela trataba de acomodarse, agruparse bien en defensa. Había algunos espacios detrás de los volantes centrales Tomás Rincón, José el Brujo Martínez y esto le permitía a Ecuador, en el primer cuarto de hora, aprovechar ese espacio interno para permanentemente encarar a los defensores centrales venezolanos y quedar mano a mano con los zagueros. Veíamos como muchas veces tenían que romper demasiado hacia adelante, muchos metros hacia adelante, Luis Adrián Martínez, Osorio, Nahuel Ferraresi y había algo de desorden en esos movimientos. No podían filtrar, no podían contener, no podían romper allí en la zona de contención Tomás Rincón y José Brujo Martínez. Había mucho espacio entre ellos y los defensores venezolanos y por ahí trataba de generar peligro Ecuador. Esto le costó ajustarlo a Venezuela unos 20 minutos. Después de los primeros 20 minutos vimos una Venezuela mucho más organizada, defendiendo correctamente los retrocesos de Brian Hurtado, de Darwin Machís por las bandas, para echar una mano a los carrileros Carrillo y Rosales en ese 5-4 que montaba Venezuela en defensa, los cinco defensores y los cuatro mediocampistas, controlaba el partido la vinotinto e incluso llegó a tener un par de llegadas. Una por el costado izquierdo, un centro Hurtado que a punto estuvo ahí de cerrar Darwin Machís y al minuto 28 llegaba la jugada más clara que tuvo Venezuela y la mejor jugada elaborada en todo el partido la vinotinto. Defendió bien un par de ataques de Ecuador, agrupándose correctamente, como lo decíamos, de manera organizada y luego salió rápido al contragolpe. Pero antes de seguir explicándoles aquí o recordando lo que fue esa jugada, vamos a repasarla. Tomamos estas imágenes de la transmisión hoy del partido en la tele tuya que tuvimos la oportunidad de comentar esa jugada que fue la más clara que tuvo Venezuela cuando el partido estaba cero a cero al minuto 28, una jugada que finalizaba Darwin Machís. Me faltó un poquito de comba y efecto para buscar el palo puesto, Turing. Dos cosas, primero replegó bien Venezuela, se agrupó bien, defendió sí un poco más cerca el arco pero con el bloque más compacto, con lo cual obligó dos veces a Ecuador a intentar algún centro sin destinatario porque defendió bien, se agrupó bien y luego pudo salir bien rápido Venezuela incorporando un volante central como Tomás Rincón que incluso se atrevió a pisar el área rival, tirar bicicleta, jugar hacia adentro, el recorte de Machís, luego la descarga de Erick Ramírez, se va ancho pero bien en las dos facetas aquí Venezuela, tanto en la manera como se agrupó y defendió y luego la transición rápida ofensiva incorporando un volante central. Se sumaba bien allí en ataque como veíamos Tomás Rincón que hizo un buen primer tiempo, un Tomás Rincón que además me agradó ver la manera como se involucró con la pelota, cambios de costados, permanentemente era el que buscaba en el costado derecho cuando pasaba Roberto Rosales como carrilero, se atrevió muchas veces incluso a romper líneas, a pisar el área como vimos en esa jugada reciente, allí en donde se asocia con Erick Ramírez y luego la intervención de Darwin Machís, se involucró con la pelota en los pies Tomás Rincón como teníamos rato que no lo veíamos en la selección nacional y Venezuela controlaba el partido, a Ecuador le costaba, Ecuador lucía incómodo hasta que lamentablemente llega al minuto 41, otra pelota detenida en contra, un tiro libre que no trabaja bien defensivamente Venezuela, nuevamente hay errores en las marcas, se desmarca o se anticipa Piero Incapié en el centro a Jordan Osorio, le gana allí la posición y la duda, la duda de Rafa Romo que lo condena, hay medio segundo de duda, duda si sale o se queda allí en el área chica debajo del arco y esa duda la termina capitalizando Incapié que repito, gana la posición y luego se anticipa a la salida tardía de Rafa Romo y así entonces termina marcando el gol de la diferencia Ecuador en este partido. Ya en el segundo tiempo hubo un cambio inicial, Giancarlo Hurtado en lugar de Erick Ramírez que terminó con un golpe en la primera parte y cree estar muy pendientes de los informes médicos para ver cuál es el estatus de Erick Ramírez y si puede estar en el partido del martes contra la selección de Perú, sobre el minuto 20 había un doble cambio, ingresaba Junior Moreno en lugar de José Brujo Martínez, Brujo Martínez por cierto se pierde el partido contra Perú por acumulación de tarjetas amarillas, le sacaron una tarjeta amarilla en el primer tiempo y el ingreso de Jefferson Sabarino en lugar de Brian Hurtado. No tuvo peso en ataque Brian Hurtado sí hacía el recorrido por la banda cuando jugó en el primer tiempo por la izquierda para ayudar a Carrillo pero en ataque no tuvo incidencia y menos aún en el segundo tiempo cuando cambió de banda aparecía por la izquierda Darwin Machís que era el que intentaba casi siempre en la individual con poco respaldo colectivo, el individual en algún duelo en alguna galopada rompiendo hacia adentro Darwin Machís buscaba generar peligro y Brian Hurtado aparecía como un acompañante de Giancarlo Hurtado pero sin mayor trascendencia y de ahí el cambio de Jefferson Sabarino para que fijara la banda por la derecha siguiera trabajando por la izquierda Machís y quedara en punta Giancarlo Hurtado. Ecuador comenzó a renunciar a la posibilidad de atacar, Ecuador comenzó a descansar, a reposar sobre la ventaja y en los últimos 15 minutos Ecuador jugó en campo propio y es ahí donde decíamos incluso en la propia transmisión, es momento de un cambio más en ataque, de buscar con determinación la posibilidad del empate, para qué seguir defendiendo con cinco defensores, Ecuador renunciaba al ataque, Ecuador protegía el 1 a 0, sabía que esos tres puntos eran vitales en la aspiración clasificatoria en puestos directos al mundial, tenía mucho que perder Ecuador si no ganaba el partido, nada que perder Venezuela sin posibilidades matemáticas desde hace rato, daba igual perder 1 a 0 que 2 a 0, pero Venezuela y luego González decidió defender todo el partido con cinco zagueros, con cinco defensores, no modificó esto en todo el partido, dos volantes centrales, dos extremos y un atacante, por ahí nos preguntábamos o decíamos y si entra Cariaco González, sale un defensor, terminar con cuatro, dos volantes centrales, Junior Tomás, Cariaco de media punta, que andaba bien en su club, que anda bien en Junior de Barranquilla con Sabarino Machisi y Hurtado, pero nos sorprendió el último cambio que llega muy tarde además, muy muy tarde, el partido daba mensajes, el partido hablaba, el partido pedía ese cambio de Cariaco González o incluso estaba la opción de Eduardo Arbello, faltando ya unos 15 minutos, con Ecuador defendiendo en campo propio, pero el cambio llega al minuto 88 y bueno, cuando creíamos que era por un quinto, por ese quinto defensor, resulta que el cambio es por Darwin Machis y entonces termina Venezuela atacando desordenada, termina Tomás Rincón como un volante extremo por el costado izquierdo en el lugar de Darwin Machis, Junior Moreno como único volante 5 y Cariaco González no tuvimos muy claro de qué entró, porque no era ni media punta ni extremo, por momentos lo veíamos allí en la banda al lado de Sabarino, Tomás por otro lado y deambulaba en ataque Giancarlo Hurtado. Entonces por eso decía al principio que Venezuela no cierra bien el partido, lo arranca bien, hay una buena disposición táctica, hay un buen trabajo táctico, pero lo termina con dudas, lo termina desordenada y lo termina con jugadores fuera de posición en ataque. Entonces por eso nos queda esta sensación aguda de amargura, porque se pudo haber rescatado algo en esta visita frente a una selección de Ecuador que la verdad no le sobró mayor cosa. Así Venezuela cae en esta visita a Quito, el próximo martes va a estar recibiendo a las 5 de la tarde aquí en el Estadio Olímpico con transmisión de la tele tuya y vamos a estar Dios mediante a la selección de Perú, vamos a estar muy pendientes como decíamos de la evolución de Erick Ramírez y ya lo que habíamos adelantado no va a estar en ese partido José Brujo Martínez. Aquí continuaremos dando la cobertura como siempre de lo que queda de fecha 13, lo que va a ser la jornada 14 en H Turinese TV, este canal que les pertenece a todos ustedes.